En este canal hemos hablado muchas veces sobre webcams Sí Pero es que hoy venimos a dar un salto más allá Sí, señor Un salto más allá, que no un salto al más allá No tengo nada más que añadir Mirad, mirad qué maravilla Oye, 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 claro, que son cuatro cámaras Atención, muy interesante esto, ¿qué pasa? Ya os hemos ido contando que hace días, hace semanas, meses, incluso diría, años, décadas Lustros ¿Qué? Ya no sé más, ah, vale, yo me he quedado en décadas No, creo que el lustro es 50 años Hemos estado haciendo investigaciones sobre webcams, etcétera, habéis visto los vídeos No vas a cajar aquí, Víctor, no te voy a dejar, estoy yo, tío, va a oler, no, 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 por favor, no lo hagas No me lo hagas ¡Joder! Y durante estas investigaciones nos hemos encontrado una cosa muy interesante que nos ha llamado la atención Sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros nos reunimos con mucha gente de muchos sitios del mundo Sí, sí, sí Trabajo principal como para esta mierda que estamos aquí ahora todos juntos Sí, sí, aunque parezca que esto es una tontería Pues hace 45 minutos estábamos hablando con gente en India Sí, exacto Y encontramos este producto que os vamos a enseñar hoy que nos ha llamado mucho la atención Hemos estado hablando con la marca y nos han enviado el producto Atención chavales que esto es muy fuerte, estamos sorteando dos cámaras de estas que están valoradas en... ¡700 euros cada una! ¡Cada una! ¡Hostia, mucha pasta! Con mucho dinero Dos cámaras A toda la gente que se apunte ahora en NordicWire Solo a los que se apunten Entre ellos vamos a sortear una cámara de estas O sea, hay un montón de posibilidades Vale Y otra para los que están dentro ya O sea, para los que entráis ahora tenéis doble oportunidad Sí, porque estarán dentro por eso ¡Uf! Es una maravilla NordicWire.com Nos han enviado esta caja Que dentro hay una cámara Que atención, tiene Es distinto a todo lo otro ¿Vale? Ya verás por qué Vale Pero tiene inteligencia artificial Esto lo hemos visto Esto lo hemos visto 4K Pero es 360 grados Y vas a ver por qué Atención 360 O sea, rollo esférico Bueno, hemos sacado el cartón Atención porque te viene con esta... Esta... ¿Qué sería esto? Una mochilita Inex Sí, sí, aquí se ve Inex 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 Cube Vale, esto lo hemos dicho que se llama Inex Cube Bueno, ponen la captura Y atención Vamos a ver Yo no la he visto aún, ¿eh? La he visto en los vídeos Y cuando la vi en la web, etcétera Y me hizo muy buena sensación Este aparece un Hi-Yo vídeo en estos Un Xiaomi Un Xiaomi Abre, abre Vale, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo huele? ¿Huele bien? Bueno, huele a material de funda... Un poco tóxico Vale, aquí vamos a comenzar a ver ¿Qué es esto? Mirad Ah, esto lo he visto antes Mirad qué pie Esto es el pie Esto da... Esto no solo es un pie de madera Sino que además Les da pie Lo he visto antes en un vídeo que tienen ellos A decir que esto es lo que hace La unión perfecta entre naturaleza y tecnología Porque es madera Y la madera es noble, amigos Es noble y natural Mando, ya os explicaré ahora qué hace este mando ¿Vale? Ah, deja de oler ya las cosas, coño Y aquí, esto que hemos oído Esto que hemos oído Ahora no podemos oler cosas en este canal Ya, o sea, es que no se puede hacer nada Pero no voy a estar rápido, tranquilo Es que parece que tengas prisa Como si tuvieras que grabar otro episodio después de esto Y un podcast Y tuvieras hambre Por cierto, nordicwire.com Ahí está lo bueno, ¿eh? Está ahí lo bueno, ¿eh? Sí, sí Esto ya sabéis que es una mierda Ahí está lo bueno Es obvio que es una mierda Vale, saca esto que es, digamos, la cámara en cine Sí, sí, mira, voy a enseñar Vale, ya aparto esto Voy a enseñar Mirad qué maravilla ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! Claro, que son cuatro cámaras Sí, claro, es que vais a ver lo que hace esto Vais a ver lo que hace esto Está muy bien Vamos a montarlo Es el cubo de Rubik de la webcam Para que os hagáis una idea Esto... A ver No, no lo voy a aguantar más Ya está Y además ya lo habéis visto en la captura Es una webcam Que va en medio de la sala de reuniones ¿Vale? Y nosotros tenemos una mesa En la que normalmente no nos reunimos Porque nos reunimos delante del ordenador Os lo estoy diciendo Los informes dicen lo que es Y lo que es, es lo que dicen los informes Yo... Me cuesta mucho repetirlo, pero... Pero queremos reunirnos en la mesa de reuniones ¿Vale? Y vais a ver cómo tenemos idea de ponerlo Hostia, me encanta este... Es como una porra extensible ¡Oh! Sí, sí, es como rugoso No sé si lo podéis ver aquí Pero es metal y es como rugoso Tiene estas líneas Y ahora esto... Vale No lo dirías nunca Va enroscado Aquí es un sistema bastante convencional Pero rápido, ¿eh? Mira qué rápido, ¿eh? Y esto iría aquí arriba, ¿no? Vamos a ver Sí, exacto Voy a poner aquí Entonces, os voy a explicar Qué hace esto, ¿vale? Vale Y luego lo vamos a probar Mirad qué guay, ¿eh? Ey, ey, ey ¿Pero mola o no? Es discreto y queda bien Pero claro, de aquí tiene que salir un cable De una sala de reuniones De estas guapa De notario De abogado bueno Que te cobra mil euros por la visita Esto ahí mola Bueno, mil euros te lo cobran todos A veces incluso malos Bueno, ¿te parece? Hago un repaso rápido de las caras Tenemos cuatro caras con cuatro cámaras Esto es fácil Y en una de ellas hay una salida USB-C Que entiendo que es para darle poder Y transferir datos en algún caso Esto tenía que haberlo hecho totalmente antes de enroscarlo Pero un momento Sí ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? Y aquí tenemos tres botones Uno que es para desactivar la cámara Esto, digamos, sacaría la imagen Y no estaríamos transmitiendo Un botón de mutear De poner el... Mute, el mute Sí, sí, sí De silenciar el micro Y esto de aquí que son los modos, ¿vale? Que ahora hablaremos de los modos ¿Qué problema viene a solucionar esta cámara? Nosotros normalmente cuando tenemos una sala de reuniones ¿Qué pasa siempre? Hay la televisión arriba en la parte superior de la mesa Por lo tanto, te queda muy alta en comparación a la mesa Cuando está todo el equipo sentado, ¿vale? Y la cámara suele estar también a esa altura Por lo tanto, se ven estos contrapicados de mierda Las centrales Queda lejos Se ven las centrales de los que están sentados en el apartón Vale, entonces ¿Esto qué pasa? Esto se pone en medio ¿Y cómo funciona? ¿Y qué hace en teoría esta cámara? Ahora lo vamos a probar, ¿vale? Primero, como tiene cuatro cámaras Te divide la imagen en cuatro frames Por ejemplo, si hay cuatro personas Ah, por si quieres Claro, claro ¿Vale? Por si quieres Esto lo hace con inteligencia artificial Que ya lo he dicho al principio que la tiene ¿Vale? Entonces, incluso si la gente se va moviendo Imagínate que pues alguien se levanta Y se cambia de sitio Lo que sea Te hace el reframe la misma cámara Ah, claro Que no se mueve, ¿eh? Sencillamente es como tiene Como está captando toda la periferia Pues te lo va cogiendo Claro ¿Esto qué te permite? Bueno, evidentemente va a solucionar Va a que estés más atento de la reunión Y no de la camarita Que se descentra Que se tal Y además, gracias también a la inteligencia artificial Puedes hacer Y al mando O sea, hay dos cosas Inteligencia artificial y un mando Gracias al mando Que le tienes que poner las pilas Para probarla Siempre Un producto que viene con pilas Esto ya calité Sí, hombre Sí, sí Puedes hacer O un solo plano en el que se vean Toda la gente Y te lo pone todo junto ¿Vale? Así como lo estáis viendo Puedes hacer incluso stage mode Por ejemplo Alguien está Cuatro personas están sentadas Pero hay alguien que está de pie Explicando algo en una pizarra También te lo hace Bueno, aquí estamos viendo Lo que vendría a ser el mando Aquí como podéis ver Pues hay las mismas opciones Que teníamos encima de la cámara Cuando pulsamos Hay una respuesta visual Con este LED súper parpadeante Esto es para movernos En la imagen Menús, etcétera Y luego tenemos aquí Varias opciones Como por ejemplo El tracking La inteligencia artificial Luego alguien puede pensar Hostia Esto lo haremos pruebas Ya lo he dicho Creo que diez veces Alguien puede pensar Hostia Claro, yo está muy controlado Cuando ponemos la cámara adelante Se ve solo el plano Que nosotros queremos Aquí se ven muchas cosas Esto en una habitación No está pensado Para ponértelo en una habitación Pero te puedes creer Que tiene zonas privadas O sea, tú le puedes definir Esta zona de aquí Mira, veis Como lo que estáis viendo ahora Esta zona de aquí No me la muestras Porque hay el lavabo Y se ve la gente como entra O sea, no está reñido Llevar esto Y ir desnudo No, puede haber Hacia abajo Tú puedes tener Cuatro personas reunidas Normales, vestidas Y uno que está El típico que viene siempre En bolas Todo peludo Este lo puedes cavar Soy yo generalmente Soy yo Y luego Depende de la altura Si estás reunido con enanos Puedes hacer Esto es extensible Ah, claro Puedes hacerla Por ejemplo Más pequeñita Claro Si eres pederasta Es verdad Esto te lo dicen Si es una reunión De pederastas Puedes poner más fajita Ahora tengo que volver a montarla ¿No? Después de la broma de los enanos Venga No, Víctor Víctor A mí, mira A mí Tu canal me gusta mucho De verdad Lo miramos muchas veces Con Guillem Tu canal es brutal Siempre en Nueva York Allí Cómo vas vestido Nos encanta Pero no queremos colaborar Con vosotros No queremos Pero no por nada Es que nosotros No queremos colaborar con nadie ¿Por qué? Porque somos raritos Y última cosa Última cosa Micrófono Lleva un micrófono Que además es omnidireccional Por lo tanto Quien hable Te va a pillar el sonido Perfecto Pues nada Esto es lo que tenemos De hecho Perdona Has dicho que tiene un micrófono Pero no es verdad Tiene cuatro Es decir Tiene cuatro micrófonos Dentro del propio dispositivo Que te captarían el sonido Más ambientalmente Sí Son cuatro micrófonos Omnidireccionales Exacto Y ahora solo nos queda probarla Pues vamos Venga, vamos allá Guillem Adelante A nuestra sala Gracias Estamos ahora Como podéis ver En una sala de reuniones Improvisada Pero bonita Bonita Bueno y tenemos La Cube aquí encima Preciosa cámara Una cosa que no hemos comentado Y esto Aquí no lo hemos dicho En el vídeo Que hay este tema Para de seguridad Es un tema Esta entradita Ahora veis un plano detalle Que es como este típico Del candado ¿No? Que es el tal Pero el nombre técnico Es Kensington Lock ¿Va esto? ¿Recuerda? Es esto Kensington Lock Ah vale Entonces tenemos Mi Mac aquí Que estoy capturando pantalla Para ver que pasa Y ahora vamos a conectar Con este cable Que casi no se ve Sí Una cosa Esto es una cosa Que hay que tener en cuenta ¿Vale? Que la cámara es muy minimalista Cuando no lleva el cable Pero el cable Se va a ver Esto necesita un cable O sea que tenedlo en cuenta Vale Vamos a ver Vamos a conectar Al Mac la cámara Y a ver que pasa Vale Lo acabo de conectar No pasa nada De momento la cámara Parece que no ha ¡Eh! Se ha encendido Como podéis ver La parte de arriba Aquí tenemos unas luces Sí ¿Y ahora qué hago? ¡Epe! ¡Allow! Vale Vale, muy bien Entonces ahora por ejemplo Voy a comenzar un Google Meet ¿Qué eres más? ¿De Oreo o de Chipsahoy? ¿De Oreo o de Chipsahoy? De Oreo Yo también Inex Cube Ya aparece No, no ¿Qué cojones? Sí, pero Aparece pero Necesitas la ¡Eh! No, no ¿Cómo? No necesitamos nada ¿Cómo? Vale, vale ¡Uy! ¿Qué te estáis diciendo? Ya nos ha detectado O sea a ver Me está diciendo que Yo me pongo aquí Ahora supongo que estáis Todo el mundo Ahora imaginaros que estamos En una reunión Vale Perfecto Perfecto Entonces ¿Y esto no se iba adaptando solo? Sí, claro Entiendo que si yo ahora Me muevo a esta A esta de aquí A ver Siéntate ahí Me ha detectado ¿Estoy aquí ahora? No, no Sí, sí Te he detectado solo ¡Qué bueno! Me he cambiado de sitio Está de puta madre Y ahora me voy a volver al otro sitio Vale, muy bien Vale, lo veo Me veo deforme por eso Puede ser A ver, te ves normal Como siempre A ver Voy a ver Qué nos hace el mando ¿Vale? ¿Quieres probarlo tú? Que eres más bueno con estas cosas Vale, pero puedo ver la pantalla Vale Venga, pues vamos a probarlo Ahora me he ido Y sí que tarda un ratito ¿No? Me parece en detectar que era Ahora Ahora estamos aquí otra vez Lo que estamos viendo No es lo que ve la cámara directamente Sino es la imagen ya preprocesada Y no hemos tenido que bajar nada Ningún software Nada No, no, no 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 Ahora tenemos Esto es muy chulo Ahora sí que funciona esto Vale, no Esto ahora lo que estamos haciendo es movernos con el mando por lo que sería la interfaz O sea, lo que están captando las cámaras de izquierda a derecha, ¿veis? Aquí estamos viéndonos, Víctor y yo, estamos viendo también, por cierto, todo nuestro estudio en su plenitud máxima Así que hace un poquito de efecto ojo de pez Mira qué cana Esto es una cana, ¿eh? Vale Entonces quito esto Vale, esto es otro modo, por ejemplo Sí Que sería como todo lo que captan las cámaras Y esto a veces puede no resultar útil Oye, me gusta Si os estoy explicando cosas Sí que podría venir por aquí Y puedo venir a explicar las cosas Y estamos literalmente dando toda la vuelta al estudio Más, más, más Vale, ahora nos ha encuadrado un poquito más Le doy más Nos encuadra más Y hay varias funciones Y aquí nos podríamos mover, por ejemplo, manualmente ¿Vale? Aquí estaríamos viendo a Víctor Y aquí estoy haciendo yo la realización de forma manual Hola chicos, ¿qué tal? Esta es la presentación que os he traído ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Ves? Ahora volvemos aquí Podemos ir hacia atrás Volvemos hasta a mí Y podemos volver hacia atrás ¿Vale? Estos son... Podemos hacer movimientos desde aquí Esto trabaja los zooms y tal Y luego hay un botón que es el de inteligencia artificial Que supongo que lo estáis viendo aquí Es el botón de aquí de inteligencia artificial Le doy aquí Y es lo que vuelve a lo que teníamos al principio Que es que nos va a pinchar donde estamos Yo entiendo que no te va a seguir instantáneamente Pero te va a intentar mantener siempre... O sea, si yo por ejemplo me quedo aquí Exacto, quédate ahí Aquí y hago como que tengo una pizarra aquí Por ejemplo, sí Explicando cosas, tal ¿Se ha movido? De momento... Ahora Ahora Tarda un poquito Pero te corrige el plano donde va Pero son como 4 segundos Sí, sí Es decir, si te vayas donde vayas Seguramente te va a coger Si tú ahora te vas ahí Ahora no pilla nada Pero en breve va a reasignar ese plano a ti Hostia, es buenísimo Soy como Harry Potter ¡Hop! Ya veréis cómo aparezco Mira cómo aparezco Mira, mira Ago chas y aparezco a tu lado ¡Ah! Vale ¿Has visto o no? Muy bien Espera, no Déjame volver a hacer ¡Chan! ¿Eh? Es buena, ¿no? Vale Luego hay un botón Que es este que... Este que hace... ¿Qué va a pasar ahora? Mira, claro Solo hay un solo plano Es buenísimo Hostia, qué guay Ahora estoy solo hablando Y de pronto aparecerá Víctor Detrás de una pantalla Haciendo el sonofán Ya está, aquí lo tenéis Me encanta Vale, ¿puedes ir a por favor? Sí, la última Es muy difícil trabajar con este tío, chico Avísame Ya está, ya está Va Vale Entonces este botón Que no sé qué hace Mirror Effect ¿No? Que entiendo que es lo que quita... Ah, vale Esto es para que el texto Como podéis ver O sea, lo veas de un lado Y luego hay settings Opciones que podemos tocar desde aquí ¿Veis? Settings Lenguaje AI settings También podemos hacer esto El tracking Si queremos O sea, las opciones ya vienen Dentro de la cámara Y interactuamos con ellas Con el propio feed de la cámara Hay una cosa interesante Que creo que mencionaste ahí el otro día Que era la Ignore Zone Sí, vamos a probarlo Esto ahora, por ejemplo Podríamos decir Uy, es que Allí hay una pantalla Que no se vean los zapatos de Guillem Que están ahí, por ejemplo Por ejemplo, ¿vale? Venga, de aquí Hacemos esto aquí Sí Y hacemos De aquí Ignore Zone De aquí De aquí Aquí Vale, hacemos esto Y esta zona ya no la veríamos Cuando volvemos al Al A lo que sería Está muy bien, ¿eh? Esta zona quedaría Autoráticamente Aunque me ponga al lado de los zapatos Yo creo que no debería salir A ver, quédate Espérate que te está Te va a hacer un Intentar No, no sales Te lo salvo solo yo Porque es como que no existe esa zona Ah, qué bueno Muy bien, está muy bien Vale, pues volvemos a Chicos, fantástico A conclusiones Venga, conclusiones Bueno, pues ya lo veis Ya lo hemos probado Han pasado días Por eso vamos vestidos distintos Con Víctor no lo notaréis Porque solo viste la misma ropa siempre Esto nos lo ha comentado alguien Víctor tiene ocho Jarséis igual Sí Sí, sí Bueno, es que Son uniclo Se ve atractivo así Sí, no, es Soy como Zuckerberg Que ahora ya no, ¿eh? Tú tienes pocas prendas Pero las que las llevas Las llevas con pasión Como tú chupas Sí, ribereña No, escucha Zuckerberg decía esto de No, yo llevo siempre la misma ropa Para no quitar tiempo A lo realmente importante El tema de escoger la ropa Y ahora no, ¿eh? Ahora ya, mira, mira Mira cómo está Tal La Gwyneth Paltrow Ha dicho que se parece Al Steve Martin Que es su exnovio Ah, sí, sí Esto es un buen piloto Vale, conclusiones de la cámara Ya lo habéis visto A mí lo que me gusta Lo que me gusta más de todo Es que no necesitas configurar nada Con otros softwares Que lo enchufas directamente Es plug and play Y el mando es muy intuitivo Ya lo habéis visto Esto es una gran solución De hecho, yo te digo una cosa Yo he visto Y sufrido Los problemas De sistemas de estos que hay En muchas empresas Porque lo he vivido de cerca De gente que tiene cosas Que les ha costado Una pastísima Y que después nunca funcionan ¿Vale? Y esto es una solución Perfecta Para muchos de vosotros Que seguramente tenéis El 90% de la gente Que nos mira Tiene empresas De 300 trabajadores Para arriba Que les puede servir Mucho una cosa así Sí, 300 para arriba Sí, sí Pero para arriba y para abajo Bueno, chicos Yo creo que podéis juzgar Muy bien Muy a favor de este parato Y ya está Para más cosas Nordicuair.com Y nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao No, Emilio Lo sé Lo siento mucho A ver Eran comentarios un poco desafortunados Pero no vamos a hacer más comentarios Ni del Madrid Ni de Murcia Sé que te molesta Pero es que Tenemos una foto tuya Inclusa Aquí Es que ya sabes ¿Qué haces? Es que voy a comprar unos croissants Y se nos ha estropeado El espejo ¿Puedo mirarme un momento? Me gusta Perdona, Emilio Perdona Bueno, sí Sí Hola, Emilio ¿Qué tal? Bueno, pues Esos puta Madrid Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, chavales? Bienvenidos a Nordicuair Esto es El canal de YouTube De referencia De los amantes de Xiaomi Un plano detalle Que es conocida como La del llave O Del llave La del llave ¿Qué le ha dado un canal? No, espera, espera Y recordad, chavales Podéis ganar esta cámara Dos Sorteamos dos Y sobre todo hay una Que sorteamos solo con los nuevos Venga, va Rápido Apúntalos en nordicuair.com Y aparte Tendréis nuestro podcast Que es una maravilla Oh, qué delicia de podcast Qué maravilla Me corro solo de pensar No, esto no lo vas a decir 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 No, esto no lo vas a decir